Dani, Oasis cancelará 50.000 entradas y confirma... Cancelará 50.000 entradas y confirma... Y confirma shows en Sudamérica. Sí, a las 11 de la mañana, ¿eh? Se van a dar la fecha, ya las tengo igual, la fecha la vamos a pasar un poquito, la tiene todo el mundo. Bueno, comenzaron a verse unos carteles en diferentes ciudades, ahora vamos a ir a eso de Sudamérica. Hay tres plazas por ahora confirmadas, ahora las vamos a contar. El resto, al parecer, no, ¿sí? Que tiene que ver con países muy cercanos. Primero vamos a la saga esta del fiasco de entradas para el concierto de Reunión de Oasis, porque están metiendo mano productores, promotores, tiqueteras, la banda, la verdad que debe ser de los mejores negocios que se van a ver en todo el año 2025. El viernes pasado, que no lo pudimos contar acá, se anunció que miles de entradas compradas a través de sitios de reventas de terceros para las fechas de la banda en el Reino Unido van a ser canceladas, directamente canceladas. ¿Cómo canceladas? Sí, canceladas. ¿Se acuerdan que yo conté acá un poquito que había como una reventa? Hay una reventa Blue y hay otra reventa que es la ilegal. Bueno, aquellas que van para la reventa Blue son las que van a cancelar y son 50.000. O sea, son muchísimas. ¿Por qué se cancelan? Ya te lo cuento. La noticia la confirmó o fue confirmada por los promotores de los shows, que son todos, en este caso los que están en Live Nation y S-GEM Concerts, que les dijeron a la BBC que todos estos boletos de plataformas secundarias no autorizadas van a ser cancelados. Así que si ya los pagaste para la gira del Reino Unido, vamos a ver si tenés la chance de que te devuelvan la guita, porque ese es el problema grande. Y van a volver a estar disponibles a través de Ticketmaster a un manual nominal. Esta medida se produce después de que Oasis y los promotores habían sacado ya, lo contamos acá también, varias advertencias, que como había dicho un portavoz de Live Nation, no comprar boletos en sitios web no autorizados. Algunos de estos pueden ser fraudulentos y otros están sujetos a cancelación. ¿Qué hizo la gente? Los compré igual. Le chupó un huevo la advertencia. Yo seguro que no, que después lo van a poner a la venta. ¿Para qué? Yo lo compro igual y encima boletos carísimos. Bueno, desde ese momento de la venta inicial, los únicos vendedores verificados obviamente son Ticketmaster y el socio de reventa que es Twickets. Son las dos empresas autorizadas ahora. A pesar de la advertencia, lo que decíamos recién, miles de boletos se pusieron a disposición en todos los sitios de reventa. Aquí volaron en unas zonas nada más después que se abriera la venta inicial. Recuerdo al portavoz de Live Nation, el 10% de las entradas han terminado los sitios de reventa. El 10% de las entradas, que son miles de entradas, terminaron en sitios de reventa, lo que representa aproximadamente algo así como 50.000 tickets. Si bien tanto Live Nation como SGM implementaron estas duras medidas de compra-venta contra las compañías secundarias que siguen vendiendo a día de hoy, los boletos se revenden y están obteniendo grandísimas ganancias. Por ejemplo, Biagogo indicó que va a seguir vendiendo entradas de Oasis mientras sea legal hacerlo. Dijo, el 2% de los boletos de la gira están en Biagogo y en Shop Hub. Continuaremos vendiéndolos de la manera que el regulador dice que nosotros podemos venderlo. El tema es que no le dicen a la gente, en muchos casos, más allá de ciertas advertencias a través de redes, que no deberían comprar ahí la compañía. Dice, a mí me dieron para venderlo, yo lo tengo acá, lo voy a vender. Estamos atendiendo la necesidad clara de los consumidores y lo seguiremos haciendo sobre esa base. Bueno, actualmente en el Reino Unido la reventa de entradas es algo generalmente legal, siempre y cuando ocurra de manera legítima y no como un acto de reventa. Pero, ¿qué es lo que tiene y qué es lo que sucede en el Reino Unido? Las leyes cambian de acuerdo a la región. No es lo mismo si vos la compras en Sheffield, que si la compras en Londres, porque tiene en este caso políticas distintas. Oasis había anunciado por primera vez los shows de reunión en Inglaterra para 2025, en agosto, recuerden, hace dos meses atrás, se generó una fiebre total y absoluta y semanas después habían tirado fechas adicionales en Estados Unidos, Japón, México y por toda Europa. Y ahora sí, vamos a ir a lo que nos interesa a nosotros. En el día de ayer, Oasis, a través de su cuenta principal de Twitter, la única cuenta oficial que tienen, hizo un posteo con tres fotografías. Primero, con los dos ojitos claros del emoji, esos ojos de huevo que miran de costado, que lo use, qué sé yo, hasta mi tía Elga está bien, que lo use, o así me llamó un poquito la atención, porque es un emoji que tenemos demasiado a mano. Y las tres fotos que compartieron son estas que vamos a ver ahora. Primera fotografía. Esto es real, ¿eh? No decía, vamos al anterior, por favor. Un poquitito esto. Ciudad de Buenos Aires, está claro qué es lo que dice el cartel, ten cuidado con lo que deseas. Y la foto de los dos hermanos que están pendiendo una servilleta de papel para que no se peleen. Esta fue la primera. Vamos a la segunda fotografía. Esta, Brasil. Sí, ahí ya te dice. Te hago con lo que deseas, o caroto. Perfecto. Y vamos a la tercera fotografía. Y dije, ¿dónde es esto? Chile. Chile. ¿Por qué? Entré a ver la publicidad, quién está detrás, digamos, en este caso, la productora publicitaria del afiche. Y ahí sí, a partir de Massive, te encontrás que es una compañía publicitaria de Chile. Así que las fechas serían las siguientes. Esto se confirma cuando terminamos nosotros hoy a las 11. En punto en las cuentas oficiales de Oasis. Argentina, 15 y 16 de noviembre, Estadio River Plate. Chile, 19 de noviembre, Estadio Nacional. Típico Estadio Nacional, digo, donde se hacen todos los shows internacionales. Y en Brasil va a ser en el Morumbí, el 22 y el 23 de noviembre. Queda corto, fecha, queda corto. Lo que sería, Uruguay. Acá nunca llenó, eh. Paraguay. Pero no importa, ahora es el FOMO y todas esas cosas. No, no, sí, va a llenarse. Sí, habían pedido en Colombia porque dijeron, bueno, si van México a Estados Unidos para Brasil, por ahí hay un show en Colombia en el medio. No está confirmado. Los únicos cinco conciertos, insisto, serían 15, 16 de noviembre, River Plate. 19 de noviembre, o sea que los tenemos dos días acá. Eso del año que viene. Del año que viene. Eh, van a ir a Don Julio, tienen dos días acá. Claro, ya sabés. Van a ir a Salteo. Van a ir a la esquina. Y vayan donde quedan porque no se peleen, nada más. No hay ganas de ni flores, compran unos cuernitos. Basta, en el medio de la gira ya británica va a haber problemas. Ya está, listo. Bueno, sáquenla, después se verá, falta un año. Falta un año. Falta un año. Bueno, 22 y 23 de noviembre, Estadio Morumbí. Todo esto se va a confirmar a las 11 de la mañana a través de la cuenta oficial de Oasis. Pero si hay alguien que estuvo por Buenos Aires y se encontró con ese cartel, bueno, si sepa que las entradas ya están absolutamente confirmadas, sin chance de que se sumen conciertos a lo que es la parte sudamericana. Claro, sí. Porque si hicieron dos, pueden vender un tercero, no. Y está todo pegadito la fecha. No, y cuando tenés la agenda de hoteles, ya está todo pago. Bueno, vamos a Chile, volvemos, nos quedamos un día. Claro, de verdad como... Ya está, complicado. Y River no te va a decir 15 días antes o 6 meses antes a ver si te pueden meter un show. Bueno, ya está, está cerrado. Así que vayan contando a los morlacos. Se anuncia en una horita y cinco minutos nada más. Vuelve Oasis Argentina después de 15 años en el Estadio River. Los 2000, ¿no? Como están volviendo. Con todo, ¿eh? Y los 90 también, en parte. Bueno, ya está. Bueno, ya está. ¡Gracias!